...por así, bajo la fiscalización de la Federación Cristina Luchero, presentamos en esta línea el combate estelar de esta velada. Integra la tarta del... Adrián, Adrián Ayuntas, el árbitro. Adrián Ayuntas. ...el señor Jardino, Maximiliano Dolce y Hugo Franklin Weidemann. ...es el cronometrista asignado José Valera. Y el control médico de este festival está liderado por el doctor Alejandro Inéses de la empresa Ambulancias del Parque. Y así nos adentramos a los cuatro bravos del combate estelar de esta velada encuadrados en el precio mediano. En primer término. Recibimos, en esta esquina, han nacido en Lomas de Zamora. Actualmente, vive en Cusaco. ...es asistido en su esquina por los médicos Patricio Zacarías y Andrés Picasso. Aquí está... Y recibe, en el partido de López Zamora, asistido en Chequina, por los técnicos Andrés Ramírez, Ramírez y Daniel Raimondo, con nosotros, Cristiano Agustín, el Demente Ceja. Ahí está Cejas, ahí está Leyes, los aplausos. De 70 kilos exactos, árbitro de combate, el nacido en Santiago del Estero, actualmente radicado en Banquín, habla Ayunta. Ayunta, es el árbitro. Y así, con los protagonistas sobre el ritmo, las autoridades designadas en sus puestos, para todos los espectadores convocados a través del sueño. Y aquí, en el por fin del tiempo de la ley, señores y señores, ¡Lleva la luna de la vuelta! Leyes, Cejas, Ayunta, al centro de la luna. Ahí está, el anunciador Robicoe, que dijo todo lo que había que decir. Anunció todo. Y ahora sí, las palabras del árbitro de Adrián Ayunta. El combate estelar. La pelea principal de la noche. Ricardo Cejas, Jonathan Leyes. Ahora sí, va a bajar el anunciador. Va a sonar la campana. Vamos al primer round de esta pelea. Vamos al primer round de esta pelea. La pelea es telor de la noche. Sí, señor. Un minutito. Aquí estamos. Un reconocimiento también para un grande que se fue hace poquito. Que es... Que es... Ramón González. Un gran técnico que ha partido hace poquito. Y nuestro reconocimiento para él. Nuestras condolencias a su familia. De un gran técnico y también boxeador. Que se fue hace poquitos días. Hace apenas 48 horas. Ramón González. Seguramente se fue a enseñar a otros lugares. Segundos afueras. Segundos afueras. Va a comenzar la pelea. Primer round. Ahora sí. Soló la campana. Siguieron Leyes. Y Cejas. Cejas como siempre. Con su oxeo. Que va al frente. Que le imprime velocidad. Hasta ahora. Pura secar Musa. Estos primeros segundos. Tirando los manotosos. Los man dobles. Como siempre Cejas. Reboleando esa mano. La zurda. Cruzando el cross diestro que no llega. Porque Leyes sale justo. Lo espera Leyes. Allí metió bien abajo. Cejas. Se sintió golpe. Tocó otra vez con esa mano. Ojo. Quiere arrastrar el perno. Tienen las tempranamente. El demente de Lomas. Ricardo Cejas. Toca con zurda. Con izquierda. Volve otra vez. La zurda que se le va por poco. Se agazapó. Bien Leyes. Lo espera Leyes. Trata de salir con la derecha en punta. Pero Cejas. Lo está esperando con ese ladrillazo zurdo. Con ese piedrazo que rebolea. Ahí está. Lo conoce bien Zacarías Cejas. Y lo hace trabajar sobre los horrores seguramente. A Leyes. A su dirigido. Se formó boxísticamente en la escuela Zacarías. Cejas. Allí lo tocó bien Cejas. Volvió a tocar esa mano arriba. La sintió Leyes. Está sintiendo Leyes. La mano llegó bien Cejas. Toca otra vez con izquierda. Levantó el ápica por dentro Cejas. Crució a la derecha. Toca abajo. Ahora estuvo de Cejas. Sintió esa mano Leyes. Lo miró a Junta. Bien Cejas. Me parece que el castigo abajo es clave. Me parece que lo quebró con el castigo abajo. El castigo abajo fue fundamental para Cejas. Leyes sintió esa mano y cuando lo tocó arriba. No hizo pie. Se salió decidido Cejas. A cruzar el guante. A todo o nada. Ahora sale. Ahora sale. Entra y sale Cejas. Ahora está en el amarre. Se prenden. Leyes. Clava. Se para. Junta. Tapadito le dicen a Leyes. La bolida. Una mano está en amarrado. Ahora se hace un poco ordinaria la pelea. No quiere soltar Leyes. Quiere tomar esos segundos. Buscando aire me parece tan rápido. Porque esa mano abajo, como decía Rubikovic. Nos quebraron un poco a Leyes. Que trata de salir ahora. Quiere tirar el 1-2 del punta. Se ven a las campanas. Las maderas. Alta y Kieper. Ahí está. Revolió otra vez el mandoble. Cejas. Que aterrizó. Entre el guante. Y la cara. De Leyes. Terminó el primer round. En su rincón. Segundo es afuera. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver el trabajo. El trabajo. Que busca ahora Cejas. Salió con todo el de 20. Salió a terminar rápido la pelea. Ahí está esta vez. Sale Leyes ahora. Pero se escapa Cejas. Lo busca. Se le escapa. Tocó ahora sí. Bien Leyes. Tocó con izquierda. Se amarran. Se abrazan. Un pase de bailecito. Hicieron amarradito a los dos. Es bueno. Los golpes abajo. Los mandoble que tira Cejas. Ahí está. Ojo con la cabeza. Muchachos. Siempre Leyes con esa mano. Amagando siempre. Ahora que sube a la derecha. Pero devuelve todo lo que le tira ahora. Leyes. Un poco ortoso. Los eos de Leyes. Pero trata de llegar de alguna manera. A la humanidad de Ceja. Que se ve más entero. Ahí otra vez Ceja castigando. Mete siempre esa zurda. En cross. Un poco boleada. Pero la mano llega. Hace efecto. Y marca. Ritmo en pelea. Y vuelca en las tarjetas. Lo que está haciendo Ceja. Que lo ve más entero. Más desesperado. Leyes. Que busca y no encuentra. Y cuando van a la chique. Cuando entra la chique. Es el que marra. Es Leyes. Ojo con los golpes en la nuca. Leyes. Y se abre otra yunta. Que sigue de cerca la pelea. Tiene mucho trabajo en este segundo round. Leyes. Ayunta. Puntea a Ceja. Ahí está. Otra vez. Metió la zurda. Cruza otra vez Ceja. Quiere meter su mano también Leyes. Llega con algunas. Pero parece que no sea un preocupante para Cejas. Que ahí descarga otra vez. Se quita el ángulo un poco. Golpea atrás de la nuca. Le va a llamar la atención. Ayunta. Bien. Ayunta. Como corresponde. No el golpe en la nuca. Le dice a Cejas. Ahí está. Otra vez. Ceja. Mandando en punta a la zurda. Esa zurda que ha abierto. El camino. Para desestabilizar. A Leyes. Que recibe el cross. Pero sin embargo. Guapo Leyes. Lo va a buscar. Le quiere editar sentencia a Leyes. Al demente. Pero el demente. Lo va arrollando con su boxeo. Va al frente. Vuelca siempre esa mano. Que llega en el destino. La zurda. Está siempre atente. Dispuesta a salir. Ahí cruzó. Otra vez. Cejas. Con una sola mano. Está llevando la pelea a Cejas. Mirá. Es muy simple. Leyes es el ser inteligente. Ojo. Dentro de la desventaja de él. Avanza en función de obstrucción. Avanza en función de obstrucción. Para sacarle espacio. Y trayectoria. A los golpes de un Cejas con mayor potencia. La pelea que está haciendo Cejas. Es llevarlo por delante. A su lugar limpia. Ahí os salió Leyes. Lo mandaron a trabajar un poco más. En la corta. Tratar de meterse. Tratar de encontrar esa mano que está buscando. Tratando. Salió más decidido Leyes. Vamos a ver qué hace Cejas ante ese avance. Pero otra vez Leyes salió a tirar todos los mandos lo que puede. Acomoda el lugar. Que todo entre. Hasta ahora no hay manos claras. No hay manos netas. Ahí está. Cruzó la mano de Cejas. Por arriba del hombro. Ahora tocó bien con la zurda. Pero responde bien Leyes. Se están cruzando. Castigando. Leyes metió la zurda. Pero rápidamente contestó. Con derecha Leyes. Se está haciendo. Un poco más pareja. Le va a llamar la atención otra vez Ayunta. Por los golpes. Me parece que se va a venir un descuento en cualquier momento. Ahí está. Leyes. Tratando de acercarse. Tratando de entrar a la corta. Pero otra vez al ataque. Cejas. Le castigó abajo. Traba. Leyes. Se siente en bomba de estruendo Roby. Anticipando algún festejo. Ahí está. Castigando abajo. No hay mucha claridad. Roby. Ahora. No, no. Es que no entiendo por qué Cejas se está omnibulando tanto. Reiterando infracción. Es cuando es una pelea que le está ganando cómodo. Y hasta ya estuvo dos veces en condiciones de definirla categóricamente también. Leyes es un guapo. Ojo. Es muy difícil obligarlo. Pero el tema es este. No entiendo. Cejas tiene que estar tranquilo. Trabajar. Y imponer eso. Su mayor velocidad y potencia. Como ahí, por ejemplo. Ahí, por ejemplo. Esta Cejas colocó una mano bien. Se amarró desesperado. Leyes. Y Cejas lo sabe. Cejas lo sabe. Cejas lo sabe. Conocedor de esto. De tantas batallas. Trata salir Leyes como puede. Va punteando esa mano. Para descargarle a Leyes. Pero cruza a Cejas otra vez. En el contexto general de pelea. Es más Cejas. Ahí cruzó otra vez la mano. Cejas. Tapadito Leyes en a Leyes. Quiere levantar la mano también. Cruzó ahora a la izquierda. Bien Leyes. La recibió Cejas. Pero el que amarra es Leyes. Recibió el cross. Zurdo de Leyes. Ahora cruza a Leyes. Cejas quiere descargarle a Zurdo nuevamente. La que hizo efecto. La que hizo bella. La que castigó abajo y castigó arriba. La que lo tuvo en apuros. Al doctor. Ahí tocó. Pegó por la espalda allí. A ver, ¿qué pasa? No gire Leyes Ayunta. Le llamó la atención a Leyes. Sonó la campana. Terminó el tercero. Terminó el tercero. Vamos al cuarto y último round. De la noche. La pelea profesional. En la pelea central de la noche. Aquí en Fortín de Rivarola. En el club. Aquí en Temperley. Estamos en la valle. Al 2.169. En Temperley. Así se lo ceja. Leyes salió a querer revertir la situación. Sabe que están de ventaja. Su rincón lo sabe. Lo mandó a trabajar. Allí está tocando Leyes. Lo lleva contra las cuerdas. Lo quiere tener ahí para golpear Leyes. Se quitó espacio. Ahí. Barró esa derecha. Hace sentido a Ceja. Lo mira. Las manos que pegó. El antebrazo. Los guantes que pegó. La de. La de Ceja. Ahora es Leyes el que va adelante. Ahora es que toca Leyes con izquierda. Filtró la mano derecha por dentro. Ante un Ceja. ¿Qué hora es el que amarre Ceja? Está un poco cansado. Tranquilizada. Riquelis el rincón. Se tiene que tranquilizar. Pero el trabajo está haciendo Leyes ahora. El que está buscando. Allí salió Ceja. Tocó con derecha. Lo paró. El avance de Leyes. Ya se termina de eso Leyes. Bien parado. Ahí sale Johnny. Pero toca abajo siempre. Esa mano que hizo efecto. Que le quitó aire en los primeros rounds. A Leyes. La zurda. Alí va. La vuelve a repetir otra vez. Ceja. Levantó la mano. El codo peligroso. Cejas. Vuelve a repetir ese mandoble del zurdo. Para paralizar a Ceja. Se amarra. Es ordinaria. Este último round. En la nuca. A ver. La última. Leyes Ayunda. Leyes que quiere pelear. Ceja que siempre buscó esa mano. La que le dio mayor productividad a su voceo. La zurda. Un voceo enredado. Un voceo que no tuvo. Que tuvo poca claridad. Pero que está tan ahora así. Castigó a ojo Ceja. Levantó el cruzado. Diestro. Toca otra vez con izquierda y con derecha. Cejas. Vuelve a repetir esa mano. Leyes que devuelve. Pero están trabados allí. Se para Ayunta. Se va la pelea. Se va la pelea. Se termina. Ceja. Cireyes. Metió bien esa mano al plexo. La perga que metió. Ceja allí. Rebolea la mano. Hace el volopan. Vuelve a colocar esa mano. Esta vez un poco. Quedó en el antebrazo. Y la cintura. De Leyes. Están amarrados. Se abrazan. Un poco reada la pelea ahora. Se une la campana. Diez segundos final. Le pasa a largo. Cejas con esa mano. Se están tocando. Allí. El que llega a Leyes. Devuelve. Ceja a la izquierda. Otra vez Leyes. Tocó de vuelta. Cejas con izquierda. Se termina la pelea. Choró la campana. Terminó. 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 Terminó la pelea. Entre Ceja. Leyes. Leyes. Cejas. Aquí en Fortín de Rivarola. Aquí en Temperley. Terminó la pelea principal de León Chirrubi. Pasamos a la lectura. De la tanteja. Ahí está la lectura. El colegiado Néstor Sabino marcó 40 a 36. A su vez, el colegiado Hugo Franky Baezesman tictó 40 a 37. Finalmente, el colegiado Maximiliano Dolce puntuó 39 a 37. Todos en favor de ganador por puntos de fallo grande de este combate. León de Zamora. León de Zamora. Ricardo. Alguien. Ceja. Ganó, ganó, ganó Ceja, ganó Ceja, ganó, ganó Ceja. Ganó Ceja la pelea. 40 a 36. 40 a 37. Y 39 a 37 de las tarjetas. Ese fue lo que nos ponemos. De las tarjetas. ¡Gracias! 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 Gracias.